Toda mi esperanza Comenzamos el nuevo año con la triste noticia tras el fallecimiento de la cantante Ana Bejerano, integrante del grupo español Mosedades. Su fallecimiento fue el pasado 1 de enero de este 2022. Luego de haber luchado por su vida tras varios días de enfermedad, se dio a conocer en un comunicado. Fue por causas digestivas a la edad de 60 años. Descansa en paz, nuestra querida Ana Bejerano. Si les ha gustado la información los invito a que dejen sus likes y sus comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activando la campana de notificaciones, para así no perderse ninguna noticia del medio artístico. ¡Gracias! ¡Gracias!